Voy a hablar de él, porque lo conozco desde hace años. Sí. Nos conocemos desde la prepa. Entonces, es una amistad que ya tiene algo de años, pero justamente nos volvimos a encontrar... Bueno, no encontrar, simplemente volver a juntarnos y... El hilo rojo, ¿no? Y retomar nuestra amistad con su proyecto de ser drag. Literal, me escribió y pues ya había visto todo el trabajo que había hecho como estilista y pues quería que le ayudara con la imagen. Sí, eso no sabía, ¿eh? Entonces, pues, yo desde que se lanzó, yo le ayudé. ¿Cuándo fue? O sea, sé que estuvo en como... ¿Cómo se puede decir? O sea, no sé si participó en la más draga o fue en la última o fue como un invitado o fue como... No sé, la verdad, no sigo mucho el programa. O sea, he visto RuPaul Drag Race, pero nunca seguí la más draga porque tenía que pagar para verla, ¿no? Pero sí me enteré de todo el movimiento. No, la más draga está en YouTube. Pero en transmisión, pues, en vivo tenías que pagar como un pre-save, ¿no? ¿O fue nomás la final? Era la final. ¿Era la final nomás? Ok. Así que la puedes ver en YouTube. La voy a ver, la verdad. Me han dicho muchos comentarios. O sea, hay gente que ya la prefiere en vez de la de RuPaul. La verdad que sí. ¿Por qué crees que sea? O sea, ¿qué movimiento crees que haya generado la más draga? Pues es que siento que hay mucho talento en México. O sea, literal, te pones a comparar el talento. O sea, obviamente, sí, RuPaul, ¿sabes? Y tiene muchísimos años de experiencia, pues, y todo el rollo. Ajá. Y también las dragas que se presentan ahí, súper talentosas. Pero siento que nosotros como mexicanos tenemos tanta hambre de tantas cosas que lo dan todo, pues. Y está cool. Te recomiendo que lo veas, la verdad. Lo voy a ver. Me llama la atención. ¿Qué tan diferente crees? O sea, ¿qué es lo que destaca tú del show en sí? O sea, comparándolo con el RuPaul. Pues las personalidades. O sea, las personalidades, las temáticas que sacan aquí. O sea, no lo ves allá. O sea, aquí es como... Las dragas son como las mujeres inaloenses, pues. Mucho menos acá. Sí, pues, o sea, de que van a un hosteo y ya quieren ir, ¿sabes? O sea, toda esa propuesta que te dan, pues. Toda esa fantasía que... Lo voy a revisar. Pero, ¿qué papel tuvo él en la última saga? Vivi participó, o sea, fue seleccionado de tantas dragas. Fueron 31. Entonces, estas 31 las llevaban a audicionar en vivo. Que estas audiciones, pues, fueron grabadas. Y ya de ahí salieron las participantes de la última temporada. Sí, fue como un... ¿Cómo es esto? Como cuando haces una edición y te vuelven a hablar. ¿Cómo se dice? Callback. Callback, ándale. Ahí la audiencia participando. Fue un callback, ¿no? Fue un callback de las dragas. Y luego ya de ahí sacaron el proyecto final. Sí, sí, sí. O sea, estuvo participando en el capítulo cero, si le mencionaron. Sí, sí. Sabía que el cero estaba ahí inmergido en alguna parte de mi cerebro. Sí, porque ya fue... Realmente formó parte, pues, porque se hizo una transmisión. Ahí es donde sí se tenía que pagar. Pero... A lo mejor por eso se me fue la idea. Pues, porque yo me acuerdo que investigué a Vivi. No, ajá. Pero ya después la temporada está en YouTube. Sí, sí. A lo mejor me quedé con la idea esa de que tenía que pagar por eso. Pero, o sea, sí, me estabas platicando de que se conocían desde hace mucho. Y que te habló para hacer esto del drag. ¿Cómo fue el tú recibir esa propuesta? Porque yo siento que es muy interesante. Pues, eh... ¿Tú eras fan antes de...? De... Sí, ya miraba. Pero creo que el vivir el día ahora con ella me hizo más fan. O sea, yo antes sí miraba a RuPaul y también miraba a La Más Draga. Y me gustaba. Y, pues, de hecho, en Ciudad de México era como que Los Antros y Ver Dragas. Pero ya vivir con una casi, porque te digo casi, porque todos los días hablamos. Y a veces días se queda dormi conmigo y nos peleamos y lo que tú quieras. Pero, pues, obviamente me hizo más fan. Pues, o sea, literal. Todos los días estoy viendo dragas. Todos los días escucho música de dragas. Sí. ¿Cómo nació la idea esa de juntarse para grabar los análisis de los episodios? Eh... ¿Qué se llama...? Aguantabara. Aguantabara, sí, sí. Aguantabara. Pues, fue idea de ella, fue idea de ella de que, este, quería ella hacer como los reviews. Pero que no lo quería hacer sola, pues, para que no fuera como tan, de que se lo tomaban tan personal. Y hubiera como otro, otra persona. Sí, como el fútbol, ¿no? Que uno cae que es el comentarista y otro analiza las cosas y se reparten las tareas. Y ya, pues, o sea, me dijo, no, pues, tú eres mi stylist, tú sabes de moda. Estás diciendo fútbol. Y yo... Una disculpa. Y yo, ajá. Y yo, ajá, porque no sé nada de fútbol. Sí, 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 claro. No, es que el fútbol se utiliza, pues, cuando alguien, ya ves que siempre lo narra alguien y luego otro, como que de repente comenta algo acerca de la jugada. Algo así, ¿no? O sea, a mí me imagino que alguien llevaba como que la tutela y tú agregabas comentarios o algo. Ajá. Así fue con ella, justamente. O sea, ya era como que se soltaba hablando y, o sea, ciertos comentarios en cuanto a looks o cositas así, pues, entonces, eh, así nació. Y yo le dije, ah, pues, jalo, porque, pues, si ya estamos haciendo casi todo juntos, pues, pues, hay que darle siguiente a esto. Pues, ya no pudimos darle... Tuvimos como solamente tres capítulos, creo. Y, pero, pues, te hemos pensado seguir haciendo cosas. Ok. Voy a estar al pendiente y voy a ver la madera. ¿Cuál me recomiendas ver primero? ¿O las viste? Pues, mira todas. ¿Todas? ¿Duran lo mismo que las de Rupon? Pues, sí duran más. Ok. Pero mira, mira los todos para que veas como... Cómo funciona. ...el crecimiento también del proyecto. Sí, sí, sí. Y, pues, siento que te va a gustar por todo este rollo también de la producción, tú, de un podcast. Sí, sí, pues, ya vino una drag queen aquí en el programa, Primeriza. Ah, ¿quién? Y me gustaría... Se llama The Rose. Se llama Jesús, él. O sea, no, no, eso obviamente no salió nada más draga, pues. No, no. Pero sí, de hecho, voy a McDiore. Shout out. Me dijiste que sí querías hacer el programa. Ahora que me acuerdo que acabo de decir que me dicen que sí lo me gustean, me dijiste que quería hacer aquí el programa y la puerta está abierta. Yo ahí lo dejo. Ok. No es queja. No te la traigo. Pero me gustaría ver, sí. Y voy a verlo para estar preparado también para el respecto. Ok. ¿Qué opinas del comentario de que el Miss Universo es como un drag race, pero conservador? No sé, yo no había pensado. Gran reacción, ¿eh? Yo no había pensado en eso. Y ahorita convergieron de que en la línea del tiempo pues estaba Miss Universo. Y también de repente tuvo la apogeo ahí en corto Drag Race y pues obviamente la gente dijo a la madre que pedo. Ah, no, fue al revés, ¿no? Fue primero Drag Race y luego fue Miss Universo. Me acuerdo de haber visto un tweet de que decía, ya dejen a los heterosexuales disfrutar ahora. Ya pasó la más draga. No sé, no soy tan fan para saber esos datos. ¿De Miss Universo? Ajá. Ok. No. La verdad, no. Fue un comentario que me causó mucha intriga cuando... También el de que las modelos... ¿Cómo era? A la madre. Creo que era algo así de que las modelos que tenían privilegios lograban ser de que Misses, que es el término correcto, y las que no se quedan en Edekanes. A la madre. O sea, muy, un poquito, un poquito despectivo. Claro. Pero sí, bastante, bastante curioso. ¿No te gusta a ti el mundo del Miss Universo entonces? ¿No lo ves como algo relacionado con tu trabajo? No. Para nada. Pues, o sea, claro que va aparte de... Porque hay estilistas que se dedican a eso, pero no es un campo al que yo me quiera involucrar. Venga. ¿Cómo es como un equipo que te va a involucrar? Conocicado.